Un caso de éxito muy interesante, referente a nuestro sector y con mucha experiencia, pero ahora primero nos va a hacer una introducción, Fernando. Muchas gracias, Fernando, por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros lo primero, a la Fundación Parque Tecnológico de la Salud de Granada por invitarnos a esta iniciativa. Agradecer también, en este caso, a Juanjo y a su empresa, a Bagdín, como el caso de éxito que nos va a acompañar, ya que se va a reflejar muy bien en algunos de vosotros lo que él también ha pasado en su aventura. Básicamente, yo quería iniciaros contando quién es Caudal. Caudal, lógicamente, es una empresa de estructuración financiera que pertenece al grupo Arquimia. Uparquimia es un grupo tecnológico afincado en Canarias que lleva más de 15 años desarrollando tecnología y desarrollando I+.D.M.A.S.I. Entonces, en su día, teníamos la problemática de encontrar una financiación, digamos, adecuada para nuestras empresas y fue a raíz un poco de unas consultas que se elevaron a la Dirección General de Tributos de si se podía obtener la financiación para la I+.D.M.A.S.I., como sucede en otros aspectos, en otros sectores como en el cine. Pues a partir de ahí realizamos la primera operación nosotros como empresa receptora de este instrumento y en 2021 creamos Caudal y empezamos un poco a mover esto, democratizarlo un poco para el resto de empresas. En este sentido. Básicamente, este es un poquito Caudal y el mencionado tecnológico lo que consiste es, por una parte, existe por el marco fiscal español, lo que nos permite es, digamos, a través de los incentivos fiscales, el poder desgrabarnos, deducirnos fiscalmente lo que son las inversiones en I+.D.M.A.S.I. Y entonces sucede que hay empresas, como puedan ser las vuestras, que son muy disruptivas, son muy activas en I+.D.M.A.S.I., pero esos incentivos fiscales a día de hoy no se lo aplican, ¿no? Ni se lo van a aplicar en el futuro porque o bien están en la época de desarrollo, que están generando más pérdidas que ingresos en ese sentido, entonces no se lo pueden aplicar, ¿vale? O, básicamente, os interesa monetizarlo. Y es un poco lo que se consigue a través del mecenargo. Mecenargo no es nada más que estas empresas, mecenas, que son los encargados un poco, son grandes empresas normalmente, que están interesadas en invertir en I+.D.M.A.S.I. por temas de responsabilidad social corporativa y por un beneficio fiscal que luego van a atraer, lógicamente también, y lo que hacen es un poco financiar estos proyectos, invertir en estos proyectos de I+.D.M.A.S.I. de gran impacto social. Como eso es a grandes rasgos lo que es el mecenargo, luego ya entraremos un poquito más en detalle de lo que es la estructura, un poquito el tiempo que se tarda en hacerlo, etcétera, etcétera. Sin más, quiero dar paso a Juanjo Infante, CEO de BaxDi, agradecerle que esté aquí con nosotros, puesto que me consta que va muy saturada su agenda y siempre es un lujo poder tenerlo con nosotros. Y nada más, te paso Lourdes para que introduzcas a Juanjo y a partir de aquí, pues que nos cuente su experiencia, que creo que mecen algo tecnológico y de su empresa, que creo que es súper interesante. Muchas gracias, Fernando. Bueno, Juanjo Infante lo conocemos ya desde hace tiempo, le seguimos su trayectoria, porque es un gran referente en Andalucía. Su empresa, el CEO de BaxDi, tiene su doctorado en microbiología. Después de estar varios años trabajando como senior researcher, como investigador senior del Departamento de Bioquímica de la Universidad de Washington, el doctor Infante ha desarrollado una carrera, o sea, ha desarrollado su negocio como emprendedor de una empresa motivada por la innovación como es ADL Bionator Solutions, en todo el tema de desarrollo de negocio. Y en 2013 se unió a BaxDi como CEO, que es una startup que se fundó por un bacteriólogo para desarrollar vacunas contra una bacteria que es muy, muy resistente a los antibióticos. BaxDi ha desarrollado una plataforma tecnológica para desarrollar vacunas, candidatos de vacunas para multipatógenos, y él ha conseguido, en su pipeline está el CARB-BX, para prevenir infecciones de tres de las seis bacterias más mortíferas, con un producto único. O sea, el tema de la resistencia bacteriana y de la… Vamos, yo como también tengo el doctorado en microbiología y no sabéis lo difícil que es esto y el trabajo tan impresionante que está haciendo Juan José Infante. Entonces, nos va a contar cómo él ha sido más capaz de aprovechar el mencionado tecnológico para poner en valor su empresa y toda esa investigación y desarrollo que está haciendo, que es espectacular ponerla en valor y sacarle rendimiento y un poco contar un poco qué es BaxDi, cuál es su misión, cuáles son sus retos, cómo se… en este ambiente, en este sector de Andalucía y España, que quizás es mucho más difícil estar aquí que en otros sitios del mundo, bueno, pues conseguir que pueda crecer, que crezca su empresa y cómo aprovechar el mencionado tecnológico y cómo animaría a otra empresa a utilizar este instrumento, cuál es su experiencia y por qué cree que es interesante. Muchísimas gracias, Juanjo, por estar con nosotros porque realmente tu testimonio es súper valioso. Gracias. Bueno, yo encantado de estar aquí con vosotros y de poder aportar y, bueno, resolver dudas de los emprendedores que quieran usar este instrumento de mecenazgo tecnológico y, bueno, contar nuestra experiencia y contar por qué en nuestro caso ha sido de gran ayuda y en qué contexto, ¿no? Bueno, BaxDi es una empresa que nace como un spin-off del Instituto de Biomedicina de Sevilla hace tiempo, se fundó en el 2011 por la iniciativa de varios médicos y microbiólogos del instituto asociado al Hospital Virgen del Rocío, sobre todo de uno, de un bacteriólogo americano, Michael McConnell, que en esa época trabajaba allí, trabajaba en el Instituto de Biomedicina de Sevilla, luego se movió y ahora está en el Centro Nacional de Microbiología de los Institutos de Salud Carlos III y su idea era, tenía cierta tecnología en maduración para poder hacer vacunas contra bacterias resistentes antibióticos. O sea, y funda BaxDi, que es una empresa que hasta ahora ha tenido un modelo muy virtual. BaxDi es una empresa de desarrollo de fármacos puro y duro, o sea, lo que hace es gastar dinero en intentar llevar candidatos de vacunas contra bacterias a fase clínica. Y el modelo es ser capaz de demostrar que los candidatos a vacunas son seguros y eficaces, todo lo que es la preclínica en modelos animales, ser capaz de demostrar que las vacunas se pueden fabricar en masa, trabajando con CMOs, con empresas que fabrican principios activos, biológicos en este caso. Y cuando has demostrado eso, le tienes que presentar todo el dossier a la Agencia Europea del Medicamento para que te dé permiso para hacer un ensayo clínico en humanos. Fase 1 primero con voluntarios sanos. Nosotros estamos a dos años de eso, o sea, todavía estamos en fase preclínica y dentro de dos años habremos completado el primer ensayo clínico en humanos. Luego habría que hacer el fase 2 y ahí es donde BaxDi en su modelo vendería su tecnología a una gran farma. Hay diversas farmas interesadas que nos siguen porque quieren tener en su cartera de productos vacunas contra bacterias porque, como bien decía Lourdes antes, esto es un gran problema. No sé los familiarizados que estáis o no, pero todos estamos colonizados por bacterias o las podemos adquirir del ambiente. ¿Por qué las bacterias no nos infectan? Bueno, pues porque nuestro sistema inmune está maduro y las controla. También se controlan entre ellas, tenemos muchas bacterias y entre ellas se equilibran junto a nuestro sistema inmune que es vital para controlarlas. Pero ¿qué pasa? Que todos conocemos casos en nosotros o en familiares, en personas cercanas donde ese equilibrio se rompe y aparece la infección. Una infección de pulmones, una infección de la vejiga, una infección de tejido blando. Todo el mundo ha tenido infecciones o conoce. ¿Cómo se resuelve esto? Porque si no lo resuelves, la infección de esas mucosas se convierte en una infección sistémica que puede matarte. ¿Cómo la controlamos? Con antibióticos. Cuando se da esa infección, tú vas al médico y el médico ve qué te pasa y te da un antibiótico. El problema es que cada vez más los antibióticos no funcionan o funcionan mal. Porque las cepas bacterianas circulando, de las que estamos colonizados, se han hecho resistentes antibióticos. Y aquí lo que no sabemos es qué hacer. Y tenemos una gran crisis sanitaria con unos números devastadores. Para que os hagáis una idea, en febrero apareció en Lancet lo que se conoce ya como el Gran Paper. Es un estudio muy exhaustivo mundial de a cuánta gente matan las bacterias resistentes antibióticos a escala mundial. Y han entrado todos los países. Es un estudio súper completo. Y bueno, el estudio abarca el 2019, el último año pre-COVID. Y en ese año murieron 5 millones de personas en el mundo por culpa de estas bacterias. El COVID o la COVID mató en 2020 2,5 millones. En estos dos años y medio lleva matadas 6 millones. Bueno, pues las bacterias resistentes antibióticos solo en 2019 mataron 5. O sea, es una crisis de una magnitud muy grande y que va a más. Entonces, ¿nosotros qué proponemos? ¿Cuántas soluciones hay para intentar resolver esta crisis de las bacterias resistentes antibióticos? Hay muchas. Desde usar mejor los antibióticos, mejor formación de los médicos, medicina más personalizada. Nuevas terapias que se basan en bacteriófagos, en otras cosas. Están todos en fase muy temprano de desarrollo. Pero también una de las soluciones será vacunar. ¿Vacunar a quién? A las personas que están más cerca de sufrir este tipo de infecciones. Por ejemplo, nuestro candidato líder va destinado a crear inmunidad contra 3, como ha dicho Lourdes, 3 de las 6 bacterias, en ese paper de febrero en Lancet, también quedó claro que estas 5 millones de personas que mueren al año, sobre todo el 73% mueren por culpa de 6 bacterias. Nosotros tenemos una tecnología que ha logrado crear inmunidad contra 3 de ellas, contra las que no hay vacuna todavía en el mercado y ninguna en fase de desarrollo avanzado. Estas son Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa y Afinetobacter baumani. Nosotros tenemos un candidato que es capaz de crear inmunidad contra las 3. ¿La idea es vacunar a todo el mundo de esto? No. La idea es vacunar, en este caso, a las personas que tienen enfermedad crónica del pulmón en un estadio avanzado. La gente que tiene EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, eso siempre avanza y llega un momento en que tienen exacerbaciones de la enfermedad recurrentes asociadas a episodios de infección. Y de las 4 bacterias que son comunes en estos episodios, 2, Klebsiella y Pseudomonas, son multiresistentes y son 2 de nuestras dianas. Entonces, ¿nosotros qué pretendemos? Cuando el médico vea que esa persona que tiene EPOC está llegando a esa etapa de las infecciones recurrentes, y eso se mira por espirometría, cómo avanza la enfermedad, lo va a vacunar. Y se va a crear en esa persona una respuesta inmune contra partes de la bacteria. No voy a contar, no hay tiempo aquí de contar la tecnología al dedillo. Si hay alguna pregunta, saca alguna diapositiva y os enseño algo. Pero vamos a crear inmunidad contra partes de la bacteria muy conservada, o sea, la vacuna va a ser universal, y contra la que la bacteria no ha desarrollado un mecanismo de escape. Entonces, la inmunidad va a controlar la infección. La inmunidad va a impedir que esa bacteria que tú tienes en el esófago o en el intestino pase a infectarte las mucosas, y por lo tanto no te va a hacer falta el antibiótico. Esa es la idea, y en eso trabajamos. Entonces voy a hablaros de cuál es nuestro modelo de negocio, y por qué la herramienta de mecenazgo tecnológico aquí funcionó. Bueno, nosotros, ya he dicho que somos una empresa de desarrollo de fármacos. Eso significa que lo que haces es gastar dinero como un campeón. O sea, somos una empresa de alta intensidad inversora. Necesitamos dinero de inversores privados, obviamente también de ayudas públicas, pero sabéis que esas no son suficientes, y tienes que meter dinero privado desde el minuto uno para poder cumplir hitos. Entonces aquí lo que hacemos es acercarnos a la fase clínica, intentar acercarnos a ella, conseguir los permisos para ir a humano, y demostrar en un humano que las hipótesis funcionan, y por lo tanto poder venderle luego la vacuna a una multinacional, que es cuando mis inversores ganan y salen. Hasta entonces, como digo, tenemos que quemar mucho dinero para cumplir esas etapas. Y aquí es muy importante trabajar por hitos en este tipo de empresas, porque a ver quién de los que está ahí, si tiene dinero, me va a prestar dinero en un modelo de alto riesgo, en el que si la vacuna sale bien, se gana mucho dinero, pero en el que si la vacuna sale mal, todo el dinero se pierde. Ese modelo de alto riesgo es común a cualquier desarrollo de fármacos, pero hay sectores, cáncer, enfermedades neurodegenerativas, donde de forma clásica los inversores invierten más, porque piensan que hay más mercado para recuperar la inversión. En enfermedades infecciosas es complicado, hay muchas barreras de mercado, digamos, y los inversores no invierten tan fácilmente. Entonces, si yo necesito dinero para ir cubriendo hitos de desarrollo, ¿de dónde los saco? Aquí es la gran cuestión. Entonces, esto es una gran crisis, la resistencia a antibióticos, y de momento, hasta no hace mucho, había poco inversor privado dispuesto a jugarse su dinero en ese sector. Entonces, ¿quién aparece? Pues aparecen organizaciones aceleradoras, porque son conscientes, organizaciones sin ánimo de lucro, que son conscientes del gran problema de medicina, de salud pública global, que se nos viene con la resistencia a antibióticos, y consiguen manejar fondos de grandes fortunas, ahora veremos quiénes, para impulsar este tipo de empresas. Y, por ejemplo, una de las grandes aceleradoras se creó en Boston, maneja un fondo de 500 millones, se llama CARVEX, C-A-R-V-X, podéis visitar su página web, carvex.org. CARVEX es una aceleradora privada sin ánimo de lucro, que está financiada por la Fundación Bill & Melinda Gates, por The Wellcome Trust, en el Reino Unido, y por los gobiernos de Alemania, Estados Unidos, y Reino Unido. Juntos han puesto 500 millones para prestarle, no prestarle, darle a fondo perdido, atención, a empresas que, como la nuestra, intentan combatir el problema de la resistencia a antibióticos. Entonces, lo que hacen es darte dinero para que vayas desde las fases muy tempranas hasta completar la fase clínica 1 en humanos. Y nosotros fuimos una de esas empresas que en el año 2018 recibe el premio, recibe un compromiso de inversión de esta aceleradora de 9 millones de euros hasta que completemos la fase 1. ¿Nos dan los 9 millones? No. Nos los va dando por hitos. Primero nos dan un poco y nos dicen muéstrame que tu tecnología llega hasta aquí. Yo lo demuestro y me vuelve a dar otro tramo. Y el modelo está muy bien porque es a fondo perdido. No hay que devolver el dinero, no entran en el accionariado de la compañía, pero es un modelo de, como llaman ellos, cost sharing. O sea, tú tienes que traer parte del dinero. Y entonces te digo, te doy esto si tú me demuestras que tu idea es tan buena que eres capaz de levantar más dinero. Esto, si yo estuviera en Boston, seguramente no me hubiera sido un problema. Pero en Sevilla, ir a inversores privados para que pongan el complemento no es tan fácil. Sí que convencí a algunos y han entrado en el capital. Por ejemplo, el instrumento Mind the Gap de la Fundación Botín entra en el capital y me ayuda a aportar ese complemento y aquí es donde entra la herramienta de mecenazgo tecnológico. yo para cumplir los hitos que tenía en 2020 y 2021 necesitaba, tenía que cubrir un gap de financiación y aquí encajaba perfectamente la herramienta de mecenazgo. Entonces, la herramienta de mecenazgo, ahora seguro que se dan más detalles durante el resto de este tiempo que vamos a estar juntos por parte de Caudal, pero básicamente el esquema es que si yo voy a hacer unos gastos para desarrollar mis principios activos, se establece una agrupación de interés económico que es donde están los inversores que por responsabilidad social, como dice Fernando, quieren participar del desarrollo de estos principios activos contra las bacterias resistentes a antibióticos. Entonces, parte de mis proyectos en vez de ser desarrollados por nosotros, por BaxDing, son desarrollados por esa agrupación de interés económico que subcontrata a BaxDing, que en este caso es la empresa ejecutora de un servicio de investigación para la agrupación de interés económico. En ese marco se establece una cesión de tecnología temporal de BaxDing que le licencia la tecnología a esa agrupación de interés económico para hacer un proyecto que ejecutamos nosotros como servicio y en este caso nosotros para ese proyecto no podemos activar los gastos de BaxD porque la BaxD la está ejecutando realmente la agrupación de interés económico. Nosotros para ese proyecto en particular somos un proveedor de servicios de BaxDing. A cambio, esos inversores obtienen la posibilidad de usar esa investigación que están haciendo para deducciones fiscales y nosotros lo que conseguimos es financiación real cash para como prestación por esos servicios. Para que os hagáis una idea que es lo que os interesa a todos, nosotros ahora somos una empresa que tenemos una intensidad de gastos en total, no ya para este proyecto relacionado con el mecenazgo sino en total de un poco menos de un millón de euros al año en I más D. En ese nivel estamos todavía. ¿Y qué conseguís del instrumento de mecenazgo tecnológico? En este caso fue un instrumento que hicimos a dos años durante los ejercicios fiscales 2020 y 2021 y en el 2020 en cash en metálico de ese ejercicio recibo 125.000 euros aproximadamente del instrumento y en el 2021 250.000. Pues para que os hagáis una idea de el complemento que a mí me ayuda a complementar la financiación que viene de otras fuentes y poder cumplir los hitos que he prometido de desarrollo de mis principios activos sin problemas. Ese gap ese extra en este caso durante los años 20 y 21 lo conseguí gracias al instrumento de mecenazgo tecnológico. No sé si queréis que por tiempo ya paro si queréis puedo responder a preguntas de la audiencia preguntas vuestras sobre Max Dean y su tecnología o sobre el tema del metenáfico. Bueno aquí hay preguntas Juanjo porque es que es un ejemplo brutal es súper interesante y enhorabuena. O sea la tecnología a la agrupación de interés económico el tema y dices que mind the gap que dio 500.000 euros o cuántos dio el instrumento mind the gap a nosotros en particular sí 500.000 euros de entrada en capital por hitos también por hitos vale y ellos se quedaron un porcentaje de vuestro capital porque eso es un poco lo difícil de mind the gap no es que se quedan con un porcentaje de bueno claro mind the gap esto bueno tampoco no no sí que son que son que claro que así vamos sí pero mind the gap mind the gap en nuestro caso somos una empresa un poco mind the gap es un instrumento que está pensado para para crear nuevas empresas nosotros a nosotros entra mind the gap cuando somos una empresa ya madura entonces nuestra valoración nuestra valoración era mucho más alta y por lo tanto el porcentaje que mind the gap se lleva de nuestra empresa es mucho menor que el habitual si ellos si ellos entran en una en una empresa desde el principio pero sí fue uno de los instrumentos ya digo que es muy difícil hablar de algo positivo de la crisis de la COVID por todo el drama que ha creado así que entenderme bien pero a las empresas de biotecnología y fundamentalmente a los que hacemos vacunas le ha dado un impulso porque la sociedad en particular ha visto primero el papel que tienen las vacunas en resolver una crisis global como esta o como puede ser la de la resistencia a antibióticos y luego ha visto cómo se puede ganar dinero invirtiendo en vacunas entonces pero todavía es difícil porque porque yo he dicho a quién vamos a vacunar si todo va bien a esas personas que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica realmente vamos a vacunar a esas personas en masa que que tendremos que demostrar a la agencia europea el medicamento para que apruebe vacunar en masa que son millones estas personas en riesgo estamos en el momento en el que es tan dramática la crisis en estas personas como para que se vacunen entonces cualquier persona que se dedica al desarrollo de negocio tiene dudas y esas dudas hacen que en un sitio donde no hay tanto caso de éxito de desarrollo de fármacos como España o Andalucía en particular el inversor privado prefiera irse a otros sectores eso es un poco también Juanjo que tenéis muchísimo mérito por eso porque conseguiste el Mind the Gap y cómo completaste porque cogiste 500.000 por Mind the Gap y luego completaste otro inversor privado o luego ya fue Sí, sí a ver el grueso de nuestra financiación viene de Carbex de hecho Carbex pero Carbex era uno a uno ¿no? o sea 500 de Mind the Gap 500 de Carbex no, no Carbex sí no puedo develar secretos porque mi negociación vale, vale no te preocupes no contestes lo que yo prometí mi negociación con Carbex Carbex negocia con cada empresa de forma particular lo que sí siempre es que es dinero a fondo perdido en nuestro caso se compromete a que si seguimos adelante ellos nos desde desde el momento en que entraron a invertir que fue en el año 2019 hasta que terminemos la fase clínica uno con el candidato líder y según un plan que hemos pactado ellos se comprometen a meter nueve millones y esto es flexible porque como es por hitos si de repente la vacuna la agencia europea del medicamento decide que tiene que hacer demostrar cosas que no habíamos previsto yo puedo negociar con Carbex y si ellos tienen dinero aumentar el presupuesto aumentar su financiación pero de momento hay eso comprometido ¿qué pasa? que bueno no voy a dar detalles pero a mí me hace falta más dinero entonces sí que entró la fundación Botín ha entrado un grupo capital riesgo portugués que se llama Bionova Capital lo conozco si es muy bueno Bionova Capital con sede en Lisboa ha entrado también con financiación y gracias a la relación que establecimos el propio grupo Arquimia ha entrado en el capital directamente o sea ya esto es aparte de la herramienta de mecenazgo tecnológico y también Juanjo lo que le dices también a los inversores por decirlo de alguna manera es oye tu dinero lo estamos rentabilizando en el sentido de que en el periodo de tiempo que se está ejecutando el proyecto hoy en día muy poca gente le puede decir oye estoy estoy generando dinero con tu dinero que es un poco lo que os pedían claro bueno aquí como estamos hablando desarrollar fármacos el tema del ojito es muy importante cuando la gente que hemos visto tanta gente normal con dudas sobre la pandemia de la COVID una cosa tan que pasa una vez por siglos más o menos claro hay mucha gente que decía oye tú que eres experto en esto como las vacunas se han desarrollado tan rápido que ha pasado aquí las vacunas de la COVID bueno hay muchas explicaciones pero una fundamental es que aquí no se ha ido por hitos el desarrollo de fármacos siempre se va por hitos porque se gasta mucho dinero y el riesgo es muy alto entonces el inversor nunca te va a dar para que tengas de sobra te va a dar un poquito para que el fármaco demuestre tal cosa porque el momento que se caiga muchos de los fármacos obviamente se caen por temas de seguridad por temas de baja eficacia a todo el mundo le interesa en ese momento haber perdido el menor dinero posible eso es lo habitual en las vacunas del COVID el dinero se pone en masa por culpa de la situación se dice hagan ustedes toda la preclínica en paralelo o sea no hito trajito sino a la vez y hagan ustedes los ensayos clínicos con 70.000 personas que las tienen ahí todos somos parte de los ensayos clínicos claro entonces esa es la diferencia ¿no? ¿por qué yo voy a tardar 7, 8 años en llevar una vacuna al mercado y la de la COVID se apareció en un y medio o dos? bueno por muchos factores pero entre ellos este entonces todos los que desarrollamos fármacos sabemos que tenemos que ir por hitos porque nadie nos va a prestar dinero para que nos sobre y ala lo que vemos ahí a lo bruto digamos entonces ¿qué pasa? que cuando estás en pase temprano los hitos normalmente tú los planeas pero se convierten en el doble de tu plan ¿por qué? pues porque aquí empiezan a aparecer aristas ¿no? empiezan a aparecer tú hablas con la agencia europea del medicamento que es fundamental y te dice oye que yo no había pensado que tú tú a lo mejor estás creando inmunidad contra proteínas del hospedador que van a tener una repercusión negativa míramelo por favor anda no tengo que hacer investigación que no había planeado entonces los hitos siempre los tienes que pensar muy bien tienes que hablar con la agencia europea del medicamento hablar con expertos en regulatoria pero siempre sea grande y necesitas dinero entonces lo que a lo que tú te referías Fernando es que el inversor si eres un gerente como en mi caso un CEO creativo que dice oye tengo un buen equipo científico pero es que además vamos a ser creativos si nos vienen si nos vienen de repente nuevas necesidades vamos a poder tirar de algún instrumento que nos ayude a resolver y esto es lo que pasó en este caso o sea conociendo el instrumento porque lo conocía de mi experiencia en otra empresa pues me adelanto a los acontecimientos y digo oye a mí estos 125.000 euros extra o estos 250.000 euros extra en 2021 me van a venir muy bien por si tengo que invertirlos aquí y efectivamente pasa y como pasa pues he salvado el match ball y así así vamos así es el desarrollo de fármacos eso lo saben justo y luego también Juanjo generar una operación de cierto volumen comercial por decirlo alguna aunque sea a través de la subcontratación que se os hace el desarrollo entiendo que también de cara a vuestra cuenta de resultados es interesante ¿no? puesto que hay un movimiento comercial entre comillas sí sí hay una cosa antes de contestarte a eso que seguro que interesa a la audiencia y es la parte de claro la empresa de I más D la empresa que desarrolla fármacos le interesa tener el know-how le interesa tener la tecnología controlada entonces yo he dicho antes le tienes que licenciar ahí la tecnología de repente la pones en la mano de la AIE de la agrupación de interés económico que es la dueña y desarrolla parte de entonces te quitan parte de tu invento bueno no porque en los contratos que se hace en la operación eso está todo está todo un poco blindado de que de que la operación se resuelve de una manera que garantiza que que la tecnología que la parte la parte que tú ya tenías al menos se queda contigo y la controlas tú entonces entonces esto es importante y luego lo que tú decías hombre yo recomendaría al que se vaya a meter en este en este instrumento tiene que hacer tiene que ver cómo cómo es su contabilidad y porque efectos positivos claro si somos empresas que no facturamos y de repente pasamos a facturar por por proveer estos servicios eso de cara a porque claro cuando te hacen auditorías para invertir normalmente esto está en manos de financieros que entienden poco de desarrollo de fármacos y y y y y sabemos que hay una competencia brutal y y a veces la la ventana de atención a lo que propone una empresa o a las cuentas de una empresa es una ventana muy pequeñita y te descartan rápido no es lo mismo ver una cuenta de resultados en las que la en las cifras de negocios es alta que una que la cifra de negocios es inexistente si es inexistente yo diría oye perdona es que yo desarrollo fármacos no hago negocio hasta el día que lleve la vacuna a venderse la Pfizer y me di y pero es que no me da tiempo de decir esto porque no te dan esa oportunidad ellos no me ven a mí solo ven el papel con la cuenta y si el papel con la cuenta de repente tiene negocio pues ya paso a la segunda etapa de análisis digamos no he sido la oportunidad de hablar con ellos claro esto es como cuando uno los chavales que mandan currículos y tú lo tienes que despachar muy rápido bueno pues si le ves la cuenta si dice este tío tiene el C1 de inglés me lo quedo el que no tenga el C1 no me lo quedo bueno tiene cuenta de resultados este vende cosas y seguro que tiene músculo financiero me lo quedo en eso sirve ¿qué pasa? que por ejemplo depende de como sea la operación puede crearte una tensión fiscal tener que pagar tú impuestos que antes no pagabas las empresas como la nuestra como no tiene beneficio que lo que hemos dicho antes suele tener bases imponibles negativas acumuladas suele tener capacidad de amortizar el activo intangible y eso compensa algún tipo de desbalance que eso hay que estudiarlo caso a caso que se pueda dar por una carga fiscal para el que para el que factura mucho en este caso porque porque hace servicios en nuestro caso uno analiza el impacto que va a tener en la contabilidad era positivo y si el impacto es positivo si y encima me va a venir ese gap de inversión directa que me hace falta para cumplir mis hitos pues lo haces otro tema que también la audiencia un poquito quiere conocer es ¿qué ha supuesto de gasto para vosotros todo este tema del instrumento? lo que es el instrumento nada en ese sentido si en ese sentido todo el apoyo todo el en este caso caudal si aporta todo como tú has dicho antes lleva haciendo esto muchos años tiene una estructura experta incluyendo personas expertas en fiscalidad que vienen de la agencia tributaria y y el tema de obviamente bueno siendo real sí que yo por cubrirme cuando caudal presenta los contratos de la operación sí que gasté algo de dinero pero no mucho en nuestros abogados habituales de referencia lo vieron no se hizo ningún cambio o sea que son contratos muy estándares están en el marco están dentro del marco de la de la de las consultas vinculantes que se hicieron en su día a la agencia tributaria y bueno dentro de ese marco y con contratos estándar de ese marco todo es fácil y luego en el tema bueno como sabéis el proyecto la agencia o sea la agrupación de interés económico tiene que conseguir la calificación de I más D su certificado ex-ante su certificado ex-post en eso la empresa proveedora de servicios asesora pero caudal tiene una estructura que te facilita mucho o sea facilita que apoya porque porque apoya todo el proceso de certificación del proyecto etcétera y todo el apoyo todo el apoyo de todo el apoyo de consultoría relacionado con las operaciones económicas temas de cuentas temas de cómo usarlas y está todo muy claro y bastante bien estructurado si lo haces en este caso yo no tengo experiencia con otros pero con con caudal sí perfecto y luego un poco por transmitir la tranquilidad a las empresas del tema de la IP tal y como has hablado tú antes el instrumento está creado precisamente para que de una manera sí o sí al final siempre retorne lo que es ese conocimiento ese desarrollo esa IP vuelva otra vez a la empresa bien sea porque la empresa en sí la adquiere o se vende directamente a la empresa pero precisamente la dirección general de tributos en su día lo creó para que no viniera nadie y se quedara un poco con idea de sacarle digamos a una empresa pequeña poder sacar ese desarrollo no siempre vuelve otra vez a la empresa sí o sí pues no sé si alguna pregunta más yo ya una curiosidad pero más bien del negocio vosotros estáis a nivel europeo o sea la región para el tema regulatorio de Europa o Estados Unidos los dos o como lo estáis organizando pues mira nosotros si lo puedes contestar porque claro sí sí nosotros el proyecto al estar aquí nosotros mira la sede de la empresa porque así nació y está en Sevilla pero de momento y eso puede cambiar porque estamos creciendo la investigación toda es subcontratada entonces nuestro fundador Mike McConnell es investigador del Centro Nacional de Microbiología de los Institutos de Salud Carlos III en Majadahonda en Madrid y claro allí tenemos gente nuestra tenemos un convenio con ellos y los ratones los conejos los usamos allí no tenemos nuestros propios ratones y conejos sino que usamos los del Centro Nacional de Microbiología la parte de fabricación la I más D la hacemos a caballo entre Montreal Canadá y Laboratorio Red Joffre en Barcelona en Montreal se hace la investigación de fermentar porque en este caso se fermentan las sustancias activas y se formulan en Barcelona luego trabajo con consultoras en Europa con abogados de patentes en Madrid o sea que un poco aquí están los project manager que dirigen todo esto entonces el tema de la aprobación del fármaco y de la regulatoria siempre la concebimos en Europa de hecho nuestra idea inicial era hacer el fase 1 en el Virgen del Rocío ya veremos y y y de momento lo conservamos a pesar que tengamos este dinero americano entre comillas porque bueno administrativamente la sede de CARD que está en Boston pero aquí han puesto dinero diferentes instituciones del mundo pero es dinero americano no nos obligan a irnos con la FDA entonces una buena cosa de CARVEX es que no solamente te da dinero sino te da soporte en lo que se llama la red global CARVEX y uno de los participantes es el Polerlich Institute que es la agencia regulatoria alemana y a nosotros ellos nos dan free advice nosotros podemos gracias a estar en CARVEX podemos hacer en vez de ir al scientific advice con la EMA vamos con el Polerlich que es la parte que es la parte de infecciosas de la EMA o sea que es casi lo mismo entonces los que nos están dirigiendo el tema regulatorio es el Polerlich y en formato EMA o sea que nosotros de momento y ya estamos bastante metidos ahí vamos a ir por por la Agencia Europea del Medicamento vía EMA además clasificados como SEMI me imagino en la Agencia del Medicamento con lo cual tenéis free advice en las primeras reuniones y todo esto bueno tenemos es que cuando vayamos a la EMA ya hemos tenido varios advice que son free gracias a CARVEX por el Polerlich entonces esto es un plus es un plus bastante importante pero que a lo mejor incluso podéis pensar hacer el diseño ensayos clínicos para hacerlo a lo mejor a la vez es más complejo pero que también a lo mejor en un momento dado bueno hace poco hace poco tuve el acercamiento de un inversor grande de Estados Unidos que ahora mismo no nos hace falta o sea ahora mismo para cubrir los hitos que vienen tenemos y no es suficiente bueno con CARVEX y los inversores privados que se acercaron tenemos y no tiene sentido en este momento meter a un gran inversor que se quede con todo digamos porque ponga mucho dinero a lo mejor eso llegará para las fases clínicas sobre todo pero sí que ya llegó uno con un buen músculo y al venir de Estados Unidos ya te digo no hemos negociado todavía porque no nos hace falta pero una condición era conseguir la aprobación FDA si ellos ponían dinero había que irse con FDA con lo cual nos plantearíamos como tú dices la doble la doble vía pero si ellos lo pagan oye y lo exigen lo haríamos esto si vamos a la fase 1 y viene una multinacional ya a interesarse por la vacuna que hay varias ya te digo que nos siguen y ellos quieren participar en financiar la fase 2 por ejemplo o en ya quedarse el producto directamente o iremos mucho lo que ellos quieran porque ellos serán los encargados de luego apoyarán claro como smart money los encargados de llevar el producto al mercado final van a ser ellos en el modelo este mucho tendría que cambiar el asunto para que fuéramos nosotros los que termina hombre todo se puede andar yo que sé Biontech la vacuna de la COVID de RNA yo los conozco de hace mucho tiempo y su modelo era igual venderle su tecnología a una gran forma surgió el tema coronavirus que nadie se lo esperaba y y vieron la oportunidad y no lo vendieron sino que llegaron a un acuerdo con Pfizer para para co-desarrollar y Biontech va a ser una empresa que antes no pensaba llegar al usuario final y ahora sí sabe Dios a lo mejor crecemos salimos a bolsa y llegamos pero vamos no es el plan el plan es si somos como la Biontech de hace unos cuantos años y el plan es vender la tecnología Pfizer a Merck a Glaxo etcétera no si eso es lo lógico y es lo que un poco también ellos buscan porque la empresa grande se nutren de vosotros sí está claro está claro pues fenomenal bueno Juanjo espectacular Vago muchísimas gracias yo no sé si hay yo ya no veo más preguntas no sé si en principio no más muchas gracias Juanjo por atendernos y por estar hoy aquí con todos nosotros en otra ocasión que pueda desplazarte por Sevilla o por Granada pues lógicamente pues será un placer poder sí bueno yo invito a los oyentes a que bueno si le podéis facilitar mi contacto yo abierto a que contacten conmigo y facilitarle cualquier no sé duda que tenga y nada encantado y espero que la próxima vez sí que estemos ahí face to face perfecto muchísimas gracias Juanjo por todo porque eres un gran ejemplo para todo y para Andalucía gracias muchas gracias hasta luego pues ahora vamos a seguir vamos a compartir la pantalla y Fernando va a seguir comentando un poco el instrumento está muy bien porque habéis visto el ejemplo práctico habéis visto cómo funciona así y ya básicamente lo que quería un poco comentaros es que Caudal precisamente es líder de mercenario tecnológico en España desde el 2016 hemos estructurado cerca de 250 proyectos y hemos atraído una inversión privada alrededor de los 300 millones de euros lo cual es muy interesante a día de hoy para que sepáis que no existe solo lo que son inversores no es solo venture capital sino que hay instrumentos como mencionar algo tecnológico que precisamente está al alcance de todos vosotros sobre todo en estas fases de inicio la cual desarrolláis mucho la parte de desarrollo de investigación dentro de la empresa luego también pues un poco resumiendo pues esto es un poco la estructura de que hemos estado hablando antes con Juanjo que por una parte tenemos el mecenas que es la empresa la gran empresa que va a aportar el capital vale que quiere invertir en I más D por responsabilidad social corporativa y que luego aparte pues bueno va a tener un beneficio fiscal en otra parte el ente que va a generar todo esto es la agrupación de interés económico vale que es donde se va a desarrollar en realidad el proyecto y la relación que va a tener con la empresa de I más D más I es la subcontratación como muy bien dijo Juanjo de vuestro proyecto y se produce lo que es un retorno económico en ese sentido y la agrupación de interés económico es un poco el instrumento que nos dice la dirección general de tributos que es la que tiene que articular todo este proceso vale para que quede todo perfectamente bien regulado normalmente los proyectos que trabajamos son proyectos en cualquier sector aquí estamos un poco más centrados en el salud por el tema de Granada y de su parque tecnológico de la salud y normalmente hablamos proyectos en I más D con un gasto anual aproximado de unos 300.000 euros vale y proyectos de IT en torno a los 400.000 euros financiamos entre el 25 y el 40% en proyectos de I más D y entre el 12 y el 20% en proyectos de IT siempre buscamos tecnologías que no tenga una humanidad muy próxima al mercado sino que estemos en una fase inicial TRL es 1 al 5 hablamos en temas de I más D y en IT hablaríamos de TRL 6 y 7 vale somos compatibles con toda aquella financiación que no tenga un carácter incentivador sobre el propio proyecto por ponernos un ejemplo no somos compatibles con el CDT I más D más I pero sí somos compatibles con CDT Invierte somos compatibles con ENISA somos compatibles con ICOS pero no a lo mejor con ayudas específicas de la Junta de Andalucía que incentiven el propio proyecto sí con ENISA pero no con NEOTEC por ejemplo exactamente correcto bueno básicamente como bien ha dicho Juanjo también hay una seguridad jurídica en todo esto no es que nos hayamos juntado cuatro creativos como yo digo un financiero y digamos bueno vamos a estructurar esto y que sea lo que Dios quiera que va todo viene en un marco normativo unas consultas que se efectuaron en 2014 y luego otras posteriores que han venido a seguir confirmando lo que se dijo en su día Caudal desde bueno en el año 2015 como os dije Arquimea fue la primera empresa que recibió una estructuración la primera operación que se hizo en España decimos nosotros y como sufridores en este caso en el mismo papel un poco de de empresa como el de Juanjo y a raíz de ahí pues bueno vimos la posibilidad un poco de extender esto al resto de empresas de nuestro grupo y de otras empresas y fue por lo que se creó Caudal en ese sentido todos los proyectos se certifican de manera exante en su inicio de tal forma que está como está comprometido el gasto que se va a efectuar del proyecto y en qué se va a gastar es decir si es I más D o es IT esa consideración del gasto vale se marcan unos hitos y se van cumpliendo igualmente y son también digamos la consecución de estos hitos a través del certificado que se recibe después del informe motivado vinculante exante los que van a liberar digamos una parte de ese dinero y durante todo el proyecto como muy bien ha dicho Juanjo vamos a estar siempre asesorando con toda nuestra estructura a la empresa ¿no? tanto en la aclaración de los contratos como en la parte fiscal la parte financiera todo lo que pueda surgir durante todo ese proceso puesto que y todo de una forma gratuita lógicamente caudar en este sentido la empresa no tiene que pagar nada no hay una salida de caja en absoluto para la empresa en todo este proceso las ventajas para para la empresa pues es una financia financia sub y más D de una forma digamos sin deuda puesto que no hemos comentado pero no lo nuestro no es dilutivo o sea no no entramos en equity en ningún momento ¿vale? es mucho más rápido que cualquier otra ayuda digamos pública en cuanto al plazo y en cuanto a la cantidad que puedes generar note la tramitación es relativamente sencilla la verdad es la estructuración es un poco compleja son muchos contratos lo que hay por medio pero en realidad es una vez que ya que ya has pasado la primera vez ya es bastante sencillo bastante bastante fácil ¿no? y lo que te está aportando también es como hemos dicho de cara de cara a inversor es una mejora económica digamos de cara a que puedas presentar el proyecto incluso tener un rendimiento en relativo corto plazo pensar que cuando el proyecto se finaliza normalmente el retorno se hace como mucho a los tres cuatro meses tienes ese retorno de cuando ha finalizado el proyecto o incluso como está sucediendo este año durante el desarrollo del proceso también existe la capacidad de que podamos liberar parte de ese dinero de esa rentabilidad para que podáis seguir trabajando en el mismo y bueno por mi parte no tengo ninguna cosa más espero que haya quedado claro para todos vosotros no sé si Lourdes tienes alguna pregunta que quieran hacer preguntando también dice ¿cuántas operaciones de mercenaje tecnológico lleváis hechas? bueno como he comentado antes hemos estructurado cerca de 200 proyectos ¿vale? y hemos movido un capital de unos 300 millones de euros ¿y la propiedad de la propiedad? sí toda ayuda pública digamos que tenga carácter incentivado sobre el propio proyecto no es compatible con nosotros pero por ejemplo cualquier tema de préstamo participativo como va a ser una ENISA o un préstamo como puede ser el ICO pues sin ningún problema en ese sentido ¿qué tarda en revisarse la operación? también lo has comentado ¿no? sí bueno normalmente los proyectos los tenemos estructurar en una anualidad o dos anualidades se puede estructurar también algo más pero lo ideal son en un año o dos años se hace la operación comentó antes también Juanjo creo que el tema de si quiere bueno no sé no yo quería comentar una cosa si me oís sí 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 no que que si yo no lo conociera al decir no somos compatibles hay gente que puede pensar ah pues si yo tengo un neotech no puedo hacer el instrumento y eso no es es que el dinero claro o sea las horas de personal o las subcontrataciones los gastos que tú vayas a meter en el servicio que le das a la agrupación de interés económico no pueden estar subvencionados por neotech pero tú puedes tener gastos subvencionados por neotech y gastos separados claro es como los proyectos europeos sí al final lo que estamos hablando es que no se popular ley propia ley de subvenciones públicas o sea no se puede subvencionar dos veces lo mismo si estamos imputando un gasto para una parte del desarrollo del proyecto digamos podemos utilizar el otro para imputar otro gasto digamos para otra alternativa sí, sí era por dejarlo claro una buena apreciación porque efectivamente parece que no puede aplicar directamente y sí puede lo que pasa es que el dinero es lo que uno para una cosa otra parte la vez comenté antes de cuando recibe la empresa D más D la inversión o sea esos 150 250 creo que era sí normalmente normalmente cuando finaliza el proyecto vale se produce un certificado SPORS para precisamente determinar que lo que se ha dicho en el certificado de santa inicial se ha ejecutado conforme correspondía y entonces con el certificado SPORS se libera una parte con el informe motivado vinculante se libera otra también lo que estamos haciendo este año es también para aquellas empresas que lo desean poder liberar parte de esa rentabilidad que reciben al final durante el proyecto a la consecución digamos de unos hitos que marcamos con ellos concretamente bueno pueden ser proyectos de I más D o de innovación tecnológica lo único es que la rentabilidad cambia bastante en un sentido o en otro no tienen por qué sectores estamos abiertos a toda tipología de sectores aunque sí es cierto que hay sectores pues que son más proclives digamos a poder utilizar este instrumento como puede ser el sector salud en este caso no de los el sector salud es claro ejemplo con todos los ensayos clínicos y los clínicos es que vamos que eso lo consideran como hay más de la cantidad que las CMO las CRO y todo eso que recibe cada una de las empresas participantes en la operación de Mecenaco Tecnológico como lo dirías ¿cuál es el beneficio? básicamente el beneficio pues una parte tenemos en Mecenas como hemos dicho que aparte de estar correspondiéndose con su responsabilidad social corporativa de devolver un poco a la sociedad lo que le está dando a esta gran empresa a través de esa inversión en IMAX y aparte obtiene sus beneficios fiscales la empresa por sí como la de Juanjo pues lo que está obteniendo por su parte es lo que hemos comentado antes está obteniendo una liquidez digamos una financiación relativamente a corto plazo ¿vale? aparte está teniendo una operación comercial que es bastante positiva de cara como él ha dicho a ese filtrado que te suelen hacer muchas veces cuando llamas a la puerta de que te financien una entidad le van una entidad en ese sentido ¿no? yo creo que esos son los dos principales beneficios que tiene la empresa no sé si Juanjo quieres apuntar algún otro en este sentido no básicamente eso los beneficios sobre todo en nuestro caso era la liquidez acceder a liquidez extra y bueno luego tiene unos intangibles hay también con lo que decíamos antes el ser un poco creativo a la hora de acceder a inversiones que no sean el puro capital riesgo porque sabéis que el capital riesgo ya de por sí no es fácil acceder a él sobre todo en algunos sectores y una vez que accedes a él a lo mejor las condiciones que te presentan no te convienen no quieres diluirte no quieres ceder un puesto más en el consejo de administración no te apetece yo que sé 40.000 cosas porque esto la negociación sobre todo si no son lo suficientemente sofisticados porque el problema que tenemos en nuestro país es que todavía nos falta y más en Andalucía que eso tenemos que trabajar nosotros en el parque tecnológico también cada vez más lo intentamos hacer con programas con ACESEL pues estamos trayendo inversores más especializados en salud pero es verdad que es difícil claro entonces entonces acceder a acceder a cierta liquidez sin tener que negociar con un capital riesgo para esa parte al menos luego al final te pones en contacto con con otros o sea a través de Caudal en este caso conocemos otras empresas que han hecho lo mismo que nos conocemos el tipo de inversores también que entran a hacer de mecenas y y esto crea riqueza a la hora de colaboradores de 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 bueno de aprender cómo moverte sobre todo en un país como este que no tenemos casos muy maduros cómo moverte en el en el en el sector financiero en el sector financiero específico de la I más D o sea esto también es un mundo que hay que conocer y y esto es una puerta de entrada o sea eso por hablar de intangibles que uno puede conseguir por meterse en este tipo de operaciones pero el para nosotros la principal la principal la principal el principal retorno es la liquidez y bueno es que no quiero hablar mucho de eso porque no siempre va a ser así pero en este caso también ha sido que el grupo que el grupo Arquimia conociera de cerca la estructura que hemos montado y la tecnología y ha decidido incluso invertir en el capital eso también obviamente obviamente lo tengo que comentar como como para nosotros un beneficio importante lo que pasa que que no no siempre va a ser así no se da siempre todos los casos pero que si es cierto lo que tú has comentado que que al conocer nosotros también tantos inversores y jugar podemos abrir bastantes puertas y si no es por parte nuestra pues siempre puede acceder un tercero en ese sentido lo que está claro que el sector salud es un sector muy estable que se ha demostrado con la pandemia que está creciendo que es la inversión mundial cada vez más en el sector salud entonces también está muy bien que cada vez más se vaya especializando en salud se conozca estos proyectos y se inviertan en estos proyectos porque siempre tienen un riesgo por supuesto un riesgo calculado pero con una rentabilidad muy alta y aquí lo estamos viendo y el mercado global absolutamente global y además es que cubre una necesidad médica insatisfecha que es el tema de la resistencia bacteriana o sea que que lo tiene todo o sea que también es normal que un proyecto que cauda se dé cuenta del pedazo proyecto por así decirlo que tiene enfrente o sea que estupendo pues fenomenal pues yo por aquí no tengo más preguntas no por mi parte no simplemente daros las gracias de nuevo tanto a Lourdes como a Juanjo por dedicarnos su tiempo y quedamos como digo yo nos citamos para una próxima en la cual podamos estar todos de forma presente con tu permiso Juanjo tal y como has dicho aquellos que puedan estar interesados en hablar contigo les voy a facilitar vuestro contacto y a partir de ahí si alguien quiere tener digamos un petit comité contigo alguna referencia más pues sin ningún problema muy bien pues muchísimas gracias Juanjo muchísimas gracias y enhorabuena por que lo habéis conseguido gracias un abrazo un abrazo hasta luego un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo